Allá va Pancho al monte Con las manos curtidas rumbo al Algarrobal Donde anidan sus sueños, donde sabe que es más Con las manos curtidas rumbo al Algarrobal Donde el cielo es su techo, donde el árbol su pan Cuando mata un quebracho se me pone a llorar Donde el cielo es su techo, donde el árbol su pan Pancho es rey en el monte, desde niño es así Va silbando bajito, en el pasto es perdiz Cante Pancho su canto, cante usted que es feliz No hay domingos ni lunes, cualquier día es igual Sol a sol en el monte, para qué protestar No hay domingos ni lunes, cualquier día es igual Con su carro y su mula, suele Pancho pasar Transformados en postes, seis quebrachos se van Con su carro y su carro y su mula, suele Pancho pasar Esperando en la puerta, la Manuela ya está Derretan malas flores, él le entrega al llegar Esperando en la puerta, la Manuela ya está Pancho es rey en el monte, desde niño es así Va silbando bajito, en el pasto es perdiz Cante Pancho su canto, cante usted que es feliz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video